Grupo Cero Televisión La muerte Hola Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el grupo? Muy bien Poesía más poesía Aquí seguimos, aquí seguimos Con un poeta más ¿Y quién será hoy? Hoy va a ser Nicanor Parra Nicanor Parra ¿Por qué número andamos ya? 167 ¿77? 67 Bueno, voy a comenzar entonces, ¿sí? Sí Nicanor II Parra Nació en San Fabián de Alico, Chile Un pueblo cordillerano de la región de Niuble Y nació en el seno de una familia modesta Está considerado el creador de la antipoesía Es para muchos críticos y autores connotados ¿No? Como Roberto Bolaño, que ya lo vamos a ver El mejor o uno de los mejores poetas de Occidente Fue el primero de ocho hermanos Que nacieron del matrimonio conformado por Nicanor Parra Alarcón Profesor primario y músico Y Rosa Clara Sandoval Navarrete Tejedora y modista de origen campesino Aficionada al canto de música folclórica Quien ya tenía dos hijas de su matrimonio anterior Olga y Marta Su casa en San Fabián, donde nació Era al mismo tiempo la escuela del pueblo Debido a la actitud bohemia y errática de su padre Y las constantes penurias económicas La infancia del joven Nicanor Transcurrió entre frecuentes traslados de domicilios En los que su padre ejerció como profesor primario Trabajó también en regimientos militares Fue inspector de tranvías y vigilante de cárcel El padre, ¿no? La familia se mudó a Lautaro Y de ahí a Santiago Donde fueron por un tiempo acogidos En la casa de un primo del padre Con 12 años de edad Desde Lautaro llegaron a Chileán Específicamente al barrio de Villa Alegre Donde por fin lograron establecerse Nicanor es el único de sus hermanos Que prosiguió estudios Más allá de los primarios Si bien la educación de su madre Integradora de las raíces de la cultura popular Fue fundamental en el desarrollo de todos sus hijos Apenas llegado a ese lugar chileán Fue matriculado en el Liceo de Hombres Donde cursó hasta el quinto año de Humanidades Según el antiguo sistema educativo chileno Por esta época Nicanor comenzó a escribir sus primeros versos Siguiendo el barroquismo sentimental y retórico De las fuentes a las que tenía acceso Que eran las liras populares Publicaciones callejeras escritas en cuartetas y décimas A los poetas modernistas Y tenía una antología De Manuel Magallá en Moura Que le había facilitado su profesor de dibujo y caligrafía Y que leyó con mucha fascinación A los 18 años se fue de su casa Para mudarse a Santiago Sin medios económicos Con la idea de entrar en la escuela de carabineros Sin embargo la Liga de Estudiantes Pobres Le otorgó una beca Para cursar el último año de secundaria En el Internado Nacional Barros Arana Allí conoció y entabló una fuerte amistad Con Jorge Millaz Luis Osharzún Y Carlos Pedraza Con los que tuvo una gran afinidad artística De acuerdo al poeta Es en este internado Donde comenzó a gestar las ideas De los que más años más tarde Derivaría en la antipoesía A los 19 años ingresó en el Instituto Pedagógico De la Universidad de Chile Donde estudió pedagogía en matemáticas y física Para financiar sus estudios Continuó vinculado a su antiguo internado Trabajando junto con estos dos compañeros Millaz y Pedraza Como inspector A los 21 años Los tres amigos fundan la revista nueva Distribuida entre los inspectores Profesores y alumnos del internado En ella Parra realizó sus primeras publicaciones Incluyendo el cuento titulado Gato en el camino Un irreverente texto en verso libre Que le valió una amonestación del rectorado Ese mismo año Se publicó la antología poética chilena nueva A través de la cual Conoció exponentes claves De la poesía contemporánea chilena Entonces Comenzó ahí a sumergirse En la obra de los chilenos Y españoles contemporáneos Traducciones de los surrealistas franceses Y otras vanguardias europeas Como el dadaísmo A los 23 años Se graduó como profesor de matemáticas De la Universidad de Chile Y comenzó a ejercer como docente En los liceos de Santiago Ese mismo año Publicó su primer poemario Cancionero sin nombre Muy influido por la obra De Federico García Lorca Y decidió ahí Regresar a su pueblo chillán Para ejercer como profesor De matemáticas y física En el liceo de hombres En esta ciudad Fue nombrado poeta laureado En la fiesta de la primavera Y se encontró por primera vez Con Pablo Neruda Quien estaba de gira política Apoyando a la campaña presidencial En representación del Frente Popular Al año siguiente Su primer poemario Una obra todavía inmadura Pero reveladora Recibió el premio municipal de poesía Otorgado por la municipalidad de Santiago En un acto de homenaje A Gabriela Mistral Le dedicó su poema inédito Que se llamaba Canto a la escuela Y esta por su parte Elogió su trabajo Y lo catalogó Como el futuro poeta de Chile Todavía en 1938 Parra se introdujo En la poesía de Walt Whitman Con traducción del poeta uruguayo Álvaro Armando Bacer El catastrófico terremoto de Chileán En enero de 1939 Lo sorprendió trabajando Como inspector En el Liceo de Hombres Entonces adelantó Su retorno a Santiago Donde continuó dando Clases de física En su antiguo internado Y de matemáticas En la escuela de artes y oficios Ese mismo año Fue incluido en la antología Ocho nuevos poetas chilenos A la que sucedió Tres poetas chilenos Al mismo tiempo Continuó investigando Nuevas formas de la poesía Gracias a una beca Otorgada por el Instituto Internacional de Educación En 1943 Viajó a Estados Unidos Para estudiar un posgrado En mecánica avanzada En la Universidad de Bronx Regresó de Estados Unidos En el 45 y 46 Como físico especialista En indeterminación y relatividad Para incorporarse Como profesor titular De mecánica racional En la Universidad de Chile Poco después Fue nombrado Director interino De la escuela de ingeniería De dicha casa de estudio Cargo que ocuparía Durante 20 años Al año siguiente En el 49 Y gracias a una beca Del Consejo Británico Se fue a estudiar Cosmología Por dos años A Oxford Inglaterra Su estancia En dicho país Se prolongó Hasta Tres años más tarde Tiempo Durante el cual Tuvo la posibilidad De leer ávidamente A diversos escritores Europeos clásicos Y de adentrarse En el psicoanálisis Durante este viaje Contrajo matrimonio Con la sueca Igna Palmen Quien lo acompañó De regreso A Chile El mismo año De su regreso Se unió con el poeta Enrique Lin Y el artista Alejandro Jodorowicz Para montar Quebranta Huesos Una exposición De poesía mural Realizada Con recortes De periódicos Donde utilizaron La técnica Del collage Las experiencias Vividas En el extranjero En países Más desarrollados Y con culturas Distintas A la de Chile Fueron fundamentales Para la gestación De su segundo poemario Que se llamaba Poemas Y antipoemas Del año 1954 Cuando él tenía 44 años Donde el autor Irrumpió Con el nuevo concepto De antipoesía El cual se oponía A toda la poesía Tradicional Entonces imperante En su país Encabezada Por Pablo Neruda Vicente Huidobro Y Pablo de Roca En ese momento Dijo Durante medio siglo La poesía Fue el paraíso Del tonto Solemne Hasta que Vine yo Y me instalé Con mi montaña rusa A partir de esta obra Y esta nueva manera De hacer poesía El autor Comenzaría Una intensa Actividad literaria Y se comenzaría A ser conocido A nivel internacional Nacional E internacional Bueno Voy a hacer un punto Acá Y vamos a leer La primera ronda De poemas Sí Es olvido Juro que no recuerdo Ni su nombre Más Moriré Llamándola María No por simple Capricho De poeta Por su aspecto De plaza De provincia Tiempos Aquellos Yo Un espantapájaros Ella Una joven Pálida Y sombría Al volver Una tarde Del liceo Supe De la Su muerte Inmerecida Nueva Que me causó Tal desengaño Que derramé Una lágrima Al oírla Una lágrima Así Quien Lo creyera Y eso Que soy Persona De energía Si he de conceder Crédito A lo dicho Por la gente Que trajo La noticia Debo creer Sin vacilar Un punto Que murió Con mi nombre En las pupilas Hecho que me sorprende Porque nunca fue Para mí Otra cosa Que una amiga Nunca tuve Con ella Más que simples Relaciones De estricta Cortesía Nada más Que palabras Y palabras Y una que otra Mención De golondrinas La conocí En mi pueblo De mi pueblo Solo queda Un puñado De cenizas Pero jamás Vi en ella Otro destino Que el de una joven Triste y pensativa Tanto fue así Que hasta llegué A tratarla Con el celeste Nombre de María Circunstancia Que prueba claramente La exactitud Central De mi doctrina Puede ser Que una vez La haya besado ¿Quién es el que No besa A sus amigas? Pero tened presente Que lo hice Sin darme cuenta Bien de lo que Hacía No negaré Eso sí Que me gustaba Su inmaterial Y vaga compañía Que era Como el espíritu Sereno Que a las flores Domésticas Anima Yo no puedo Ocultar De ningún modo La importancia Que tuvo Su sonrisa Ni desvirtuar El favorable Influjo Que hasta En las mismas Piedras Ejercía Agreguemos aún Que de la noche Fueron sus ojos Fuente fidedigna Más A pesar de todo Es necesario Que comprendan Que yo no la quería Sino con ese Vago sentimiento Con que a un pariente Enfermo Se designa Sin embargo Sucede Sin embargo Lo que a esta fecha Aún me maravilla Ese inaudito Y singular Ejemplo De morir Con mi nombre En las pupilas Ella Múltiple rosa Inmaculada Ella Que era una lámpara Legítima Tiene razón Mucha razón La gente Que se pasa Quejando Noche y día De que el mundo Traidor En que vivimos Vale menos Que rueda Detenida Mucho más honorable Es una tumba Vale menos Perdón Vale más Una hoja Enmohecida Nada es verdad Aquí Nada perdura Ni el color Del cristal Con que se mira Hoy es un día azul De primavera Creo Que moriré De poesía De esa famosa Joven Melancólica No recuerdo Ni el nombre Que tenía Solo sé Que pasó Por este mundo Como una paloma Fugitiva La olvidé Sin quererlo Lentamente Como todas Las cosas De la vida Cronos En Santiago de Chile Los días son Interminablemente largos Varias eternidades Varias eternidades En un día Nos desplazamos A lomo de luma Como los vendedores De cochayullo Se bosteza Se vuelve a bostezar Sin embargo Las semanas Son cortas Los meses Pasan A toda carrera Y los años Parece que volarán Cambios de nombre A los amantes De las bellas letras Hago llegar Mis mejores deseos Voy a cambiar Voy a cambiar de nombre A algunas cosas Mi posición es esta El poeta No cumple su palabra Si no cambia Los nombres De las cosas Con qué razón El sol Ha de seguir Llamándose sol Pido que se llame Misifuz El de las botas De cuarenta leguas Mis zapatos Parecen ataúdes Sepan que desde hoy En adelante Los zapatos Se llaman ataúdes Comuníquese Anótese Y publiquese Que los zapatos Han cambiado De nombre Desde ahora Se llaman Ataúdes Bueno La noche es larga Todo poeta Que se estime A sí mismo Debe tener Su propio diccionario Y antes Que se me olvide Al propio Dios Hay que cambiarle nombre Que cada cual Lo llame como quiera Ese Es un problema Personal Los vicios A ver La cámara Los vicios Del mundo Moderno Los delincuentes Modernos Están autorizados Para concurrir Diariamente A parques Y jardines Provistos De poderosos Anteojos Y de relojes De bolsillo Entran a saco En los kioscos Favorecidos Por la muerte E instalan Sus laboratorios Entre los rosales En flor Desde allí Controlan A fotógrafos Y mendigos Que deambulan Por los alrededores Procurando levantar Un pequeño templo A la miseria Y si se presenta La oportunidad Llegan a poseer A un lustrabotas Melancólico La policía Atemorizada Huye de estos monstruos En dirección Del centro De la ciudad En donde estallan Los grandes incendios De fines de año Y un valiente Encapuchado Pone manos arriba A dos madres De la caridad Los vicios Del mundo moderno El automóvil Y el cine sonoro Las discriminaciones Raciales El exterminio De los pieles rojas Los trucos De la alta banca La catástrofe De los ancianos El comercio Clandestino De blancas Realizado Por sodomitas Internacionales El autobombo Y la gula La pompa Fúnebres Los amigos Personales De su excelencia La exaltación Del folclore A categoría Del espíritu El abuso De los estupefacientes Y de la filosofía El reblandecimiento De los hombres Favorecidos Por la fortuna El autoerotismo Y la crueldad sexual La exaltación Del onírico Y del subconsciente En desmedro Del sentido común La confianza Exagerada En sueros Y vacunas El endiosamiento Del falo La política Internacional De piernas abiertas Patrocinada Por la prensa Reaccionaria El afán Desmedido De poder Y de lucro La carrera Del oro La fatídica La fatídica Danza De los dólares La especulación Y el aborto Y el aborto La destrucción De los ídolos El desarrollo Excesivo De la dietética Y de la psicología Pedagógica El vicio Del baile Del cigarrillo De los juegos De azar Las gotas De sangre De que suelen Encontrarse Sí Porque produce Vértigo La interpretación De los sueños Y la difusión De la radiomanía Como queda demostrado El mundo moderno Se compone De flores Artificiales Que se cultivan En unas campanas De vidrio Parecidas a la muerte Está formado Por estrellas De cine Y de sangrientos Boxeadores Que se pelean A la luz De la luna Se compone De hombres Ruiseñores Que controlan La vida Económica De los países Mediante algunos Mecanismos fáciles De explicar Ellos Visten generalmente De negro Como los precursores Del otoño Y se alimentan De raíces Y de hierbas Silvestres Entre tanto Los sabios Comidos por las ratas Se pudren En los sótanos De las catedrales Y las almas nobles Son perseguidas Implacablemente Por la policía El mundo moderno Es una gran cloaca Los restaurantes De lujo Están atestados De cadáveres Digestivos Y de pájaros Que vuelan Peligrosamente A escasa altura Esto no es todo Los hospitales Están llenos De impostores Sin mencionar A los herederos Del espíritu Que establecen Sus colonias En el año De los recién operados Los industriales Modernos Sufren a veces El efecto De la atmósfera Envenenada Junto a las máquinas De tejer Suelen caer Enfermos Del espantoso Mal del sueño Que los transforma A la larga En una especie De ángeles Niegan la existencia Del mundo físico Y se vanaglorian De ser unos pobres Hijos Del sepulcro Sin embargo El mundo Ha sido siempre así La verdad Como la belleza No se crea Ni se pierde Y la poesía Preside en las cosas O es simplemente Un espejismo Del espíritu Reconozco Que un terremoto Bien concebido Puede acabar En algunos segundos Con una ciudad Rica en tradiciones Y que un minucioso Bombardeo aéreo Derribe árboles Caballos Tronos Música Pero que importa Todo esto Si mientras La bailarina Más grande del mundo Muere pobre Y abandonada En una pequeña aldea Del sur de Francia La primavera Devuelve al hombre Una parte De las flores Desaparecidas Tratemos De ser felices Recomiendo yo Chupando La miserable Costilla humana Extraigamos De ella El líquido Renovador Cada cual De acuerdo Con sus Inclinaciones Personales Aferrémonos A esta Piltrafa Divina Jadeantes Y tremebuntos Chupemos Estos labios Que nos Enlopecen La suerte Está echada Aspiremos Este perfume Nervador Y destructor Y vivamos Un día Más La vida De los Elegidos De sus Axilas Extrae el Hombre La acera Necesaria Para forjar El rostro De sus Ídolos Y del Sexo De la Mujer La paja Y el Barro De sus Templos Por todo Lo cual Cultivo Un piojo En mi Corbata Bueno ¿Leo El poema De Cruz O quien lo lee? Sí Leelo Hay un día Feliz Pero no se te ve ¿Cómo que no se me ve? ¿No se te ve? Sí ¿Cómo que no? Sí Sí la vemos Pues sale Sale la otra cámara Un segundito Un segundito Ahí sale tu foto No sale tu Un segundito Resolvemos esto Se ven las dos Se ve la foto Y la otra Pero aquí Que es donde se va a grabar Se ve la foto No se ve la cámara ¿Qué hago? ¿Combio de cámara? No No va a ser lo mismo Es como Una voz sin cara No lo sé Pero se supone Que tengo que poder A Tom ¿Puedes activar Esa cámara? A ver Le Virginia Le el poema Un segundito Un segundito Ya está A ver No Yo no puedo hacer Nada aquí Leo este yo Mientras va a resolver Dale, dale Hay un día feliz Hay un día feliz A recorrer Me dediqué Este tarde Las solitarias calles De mi aldea Acompañado Por el buen crepúsculo Que es el único amigo Que me queda Todo está Como entonces El otoño Y su difusa Lámpara de niebla Solo que el tiempo Lo ha invadido todo Con su pálido Manto de tristeza Nunca pensé Crédmelo Un instante Volver a esta querida tierra Pero ahora que he vuelto No comprendo Cómo pude alejarme De su puerta Nada ha cambiado Ni sus casas blancas Ni sus viejos Portones de madera Todo está en su lugar Las golondrinas En la torre más alta De la iglesia El caracol En el jardín Y el musgo En las húmedas Manos De las piedras No se puede dudar Este es el reino Del cielo azul Y de las hojas secas En donde todo Y cada cosa Tiene su singular Y plácida leyenda Hasta en la propia sombra Reconozco la mirada celeste De mi abuela Estos Fueron los hechos memorables Que presenció Mi juventud primera El correo En la esquina De la plaza Y la humedad En las murallas viejas Buena cosa Dios mío Nunca sabe uno Apreciar La dicha verdadera Cuando la imaginamos Más lejana Es justamente Cuando está más cerca Ay de mí Ay de mí Algo me dice Que la vida No es más que una quimera Una ilusión Un sueño sin orillas Una pequeña nube pasajera Vamos por partes No sé bien qué digo La emoción Se me sube a la cabeza Como ya era La hora del silencio Cuando emprendí Mi singular empresa Una tras otra En oleaje mudo Al establo Volvían las ovejas La saludé Personalmente A todas Y cuando estuve Frente a la arboleda Que alimenta El oído del viajero Con su inefable Música secreta Recordé el mar Y enumere las hojas En homenaje A mis hermanas muertas Perfectamente bien Perfectamente bien Seguí mi viaje Como quien De la vida Nada espera Pasé frente A la rueda Del molino Me detuve Delante De una tienda El olor Del café Siempre es el mismo Siempre la misma Luna En mi cabeza Entre el río De entonces Y el de ahora No distingo Ninguna diferencia Lo reconozco Bien Este es el árbol Que mi padre Plantó Frente a la puerta Ilustre padre Que en sus buenos Tiempos Fuera mejor Que una ventana Abierta Yo me atrevo A afirmar Que su conducta Era un trasunto Fiel De la edad media Cuando el perro Dormía dulcemente Bajo el ángulo Recto De una estrella A estas alturas Siento que me envuelve El delicado olor De las violetas Que mi amorosa madre Cultivaba Para curar La tos Y la tristeza Cuanto tiempo Ha pasado Desde entonces No podría decirlo Con certeza Todo está igual Seguramente El vino Y el ruiseñor Encima de la mesa Mis hermanos menores A esta hora Deben venir De vuelta De la escuela Solo que el tiempo Lo ha borrado Todo Como una blanca Tempestad De arena Sinfonía de cuna Una vez Andando Por un parque Inglés Con un aguerorum Sin querer Me hallé Buenos días Dijo Yo le contesté Él En castellano Pero yo En francés Dites-moi Don ángel ¿Cómo va, monsieur? Él me dio la mano Yo le tomé El pie Hay que ver, señores Como un ángel es Fatuo como el cisne Frío como un riel Gordo como un pavo Feo como usted Susto me dio un poco Pero no arranqué Le busqué las plumas Plumas encontré Duras como un riel Duras como el duro cascarón En cuento En cuento Un, dos y tres Un, dos y tres Defensa del árbol ¿Por qué te entregas A esa piedra Niño de ojos Almendrado Con el impuro pensamiento De derramarla Contra el árbol Quien no hace nunca Daño a nadie No se merece Tan maltrato Ya sea Sauce Pensativo Ya melancólico Naranjo Debe ser siempre Por el hombre Bien distinguido Y respetado Niño perverso Que lo hiera Hiere a su padre Y a su hermano Yo no comprendo Francamente Cómo es posible Que un muchacho Tenga ese gesto Tan indigno Siendo tan rubio Y delicado Seguramente Que tu madre No sabe El cuervo Que ha criado Te cree Un hombre verdadero Yo Pienso todo lo contrario Creo que no hay En todo Chile Niño tan malintencionado ¿Por qué te entregas A esa piedra Como a un puñal Envenenado? Tú que comprendes Claramente La gran persona Que es el árbol Él da la fruta Deleitosa Más que la leche Más que el nardo Leña de oro En el invierno Sombra de plata En el verano Y lo que es más Que junto Todo Y lo que es más Que junto Que todo junto Crea los vientos Y los pájaros Piénsalo bien Y reconoce Que no hay amigo Como el árbol A donde quiera Que te vuelvas Siempre lo encuentras A tu lado Vayas pisando Tierra firme O móvil mar Alborotado Estes meciéndote En la cuna O bien Un día Agonizando Más fiel Que el vidrio Del espejo Y más sumiso Que un esclavo Medita un poco Lo que haces Mira Que Dios Te está mirando Ruego al Señor Que te perdone De tan gravísimo Pecado Y nunca más La piedra ingrata Salga silbando De tu mano Continúo con La leyenda En 1958 Emprendió Un largo viaje A Europa Y Asia Donde incluyó En sus destinos A Moscú Roma Y Madrid Al año siguiente Fue invitado Al Consejo Mundial De la Paz En Pekín Para lo cual Debió hacer escala En Estocolmo En la capital sueca Entabló amistad Con el escritor Arthur Lundrich Por entonces Secretario De la Academia Sueca En cuya casa Conoció A la escritora Sum Axelon Con quien Tuvo una relación Amorosa Breve Y tormentosa Dos años Dos años después Parra Contactó Con los Vignes Allen Ginsberg Lawrence Ferlinghetti En el primer Encuentro De escritores Americanos Organizados Por la Universidad De Concepción Ferlinghetti Que ya conocía Su obra A través Del crítico Anglo-Chileno Jorge Elliot Publicó Antipoemas En su editorial City Life Book Más tarde Aparecería Poemas Antipoemas Con traducciones De Gilber Ferlinghetti William Carlos William Thomas Marton Denise Levertoy Y W.S. Merwin Durante esta década De producción De Parra Se hizo La producción Se hizo Prolífica Sumándose A su obra Versos Del Salón De 1962 Canciones Rusas En 1967 Y obra Gruesa En el 69 Durante estos Años Mantuvo Muy buenas Relaciones Con Cuba Y ejerció Como profesor Visitante En los Estados Unidos Luego En 1968 Renuncia A su puesto Como director Interino De la Universidad De Chile La influencia De su propuesta Estética Sobre la cultura Nacional Le valió Obtener El premio Nacional De Literatura En 1969 En el año En el año Del golpe De estado En Chile Pasó A formar Parte De los Académicos Del Departamento De Estudios Humanísticos De la Facultad De Matemáticas De la Universidad De Chile El cual Se convertiría En un reducto De pensamiento Libre Durante el periodo De la dictadura Militar Que se extendería Hasta 1990 En este departamento Coincidió nuevamente Con Enrique Lim Y tuvo Como alumna A Diamela Eltit Quien décadas Más tarde Se convertiría También En una Reconocida Escritora Durante La dictadura Militar Parra Decidió Evitar Las represalias Y la censura Alejándose Un poco De la antipoesía Para desviar Su atención Hacia otros Proyectos En el 75 El único Número De la revista Manuscritos Reprodujo Quebranta Huesos Y sus textos Escatológicos Dadaístas Inéditos Que se llamaban Nuevo Nombre Hacia la nada Más tarde Decidió Idear Sutiles Mecanismos De denuncia A la dictadura Militar De Augusto Pinochet Asumiendo Para ello El alter ego Del Cristo Del Elqui En sermones Y prédicas Del Cristo Del Elqui Y nuevos Sermones Y prédicas Del Cristo Del Elqui Unos años Después Publica Sus ecopoemas Como una propuesta Ecológica Alternativa Frente a los dos bloques Político-económicos De la guerra fría El socialismo Y el capitalismo Es verde ¿No? Los ecopoemas Desde este enfoque Que mantendría Durante los años 80 y 90 Pudo criticar Al sistema Desde un enfoque No ideológico Y por lo tanto Menos riesgoso Sus denuncias Se volvieron Más explícitas En chistes Para desorientar Pone Chistes Parra Desorientar A la policía Lo tacha Policía Y pone Poesía Entonces Chistes Para desorientar A la poesía Y en los poemas Inéditos De su antología Poesía política Estando también Presente En coplas De Navidad También Durante los años De 1980 Luego de aceptar Dar una entrevista Para el periódico Noreste Dirigido por Christian Warner Comenzó a escribir Para él Una serie de columnas Para este periódico ¿No? Una serie de columnas En la que Incluyó Varios artefactos ¿Eh? Él le llamaba Artefactos Eran Artefactos visuales Con instalaciones Eran instalaciones Basadas En el reciclase En un reciclaje Que materializaba La idea De los antipoemas Que fueron expuestos En Madrid Y en Santiago De Chile Utilizando Una serie De premios Y homenajes Como excusas El autor Comenzó a escribir Sus autodenominados Discursos De sobremesa En los cuales Desplegó Su pensamiento Y crítica social La poesía De Parra Valió mucho A través del tiempo Durante su juventud A fines de los años De 1930 Tuvo un breve paso Como representante De la llamada Poesía De la claridad Fuertemente Inspirada En el reciente Asesinato De Federico García Lorca Y creada Y creada Como respuesta Crítica Al hermetismo Y subjetivismo Del vanguardismo Histórico Liderado por Buidobro Neruda O los nuevos Poetas Surrealistas Del grupo La Mandrágora Luego de Abandonar Esta primera Etapa En lugar De adherirse Al realismo Socialista Del que Criticó Su poca Credibilidad Y su alta Abstracción Doctrinaria Decidió Continuar Una línea Más vanguardista Incluso Post vanguardia Ávida En la búsqueda Y favorecida Por su faceta Científica De estructuras Y mecanismos Formales De creación Su poesía Es marcadamente Crítica Cuestionadora Anticlerical Política Y contingente Y junto A sus antipoemas Postmodernos Y analíticos Se sitúan También poemas Ecológicos Y otros De tradición oral Popular Y local Utilizando Recursos Del absurdo El humor El arte callejero Y la cultura popular Parra se caracterizó Por democratizar Democratizar La poesía Acercándola A lectores De distintos niveles Socioculturales Desde los años 70 Comenzaría a trabajar Con los poemas Visuales De sus conocidos Artefactos Que él llamaba ¿No? Artefactos Y desde Desde los años 90 Investigaría En una En una Flexibilización Del parámetro Del pentámetro Llámbico Que es un Un Verso blanco Ingles Se le llama Es una métrica Inglesa Y él estudió Y él estudió Eso para favorecer La fluidez De sus traducciones De William Shakespeare Bueno Bueno Hasta ahí Vamos a una Ronda De poemas La poesía En esa época Entonces Estaba dividida Entre el Culturalismo Que estaba Integrado Por Neruda Y por Y él Y él quiere Hacer de eso Una Antipoesía Es decir Romper Con la Cosa Cultural De la De la Lírica ¿No? Y hacer Una cosa Del pueblo Una cosa Más popular Una cosa Con un Otro lenguaje Que se acerque A todos A todo El pueblo De Chile Preguntas A la Hora Del té Este Señor Desvaído Parece una Figura De un Museo De cera Mira a Través De los Visillos Rotos ¿Qué Vale Más El Oro O La Belleza ¿Vale Más El Arroyo Que Se Mueve O La Chépica Fija La Ribera A lo Lejos Se Oye Una Campana Que Abre Una Herida Más O Que La Cierra Es Más Real El Agua De La Fuente O La Muchacha Que Se Mira En Ella No Se Sabe La Gente Se Lo Pasa Construyendo Castillos En La Arena Es Superior El Vaso Transparente A La Mano Del Hombre Que Lo Crea Se Respira Una Atmosfera Cansada De Ceniza De Humo De Tristeza Lo Que Se Vio Una Vez Ya No Se Vuelve A Ver Igual Dicen Las Hojas Secas Hora Del Té Tostadas Margarina Todo Todo En 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 Especie De Niebla Se Canta Al Mar Nada Podrá Apartar De Mi Memoria La Luz De Aquella Misteriosa Lámpara Ni El Resultado Que En Mis Ojos Tuvo Ni La Impresión Que Me Dejó En El Alma Todo Lo Puede El Tiempo Sin Embargo Creo Que Ni La Muerte Ha De Borrarla Voy A Explicarme Aquí Si Me Permites Con El Eco Mejor De Mi Garganta Por Aquel Tiempo Yo No Comprendía Francamente Ni Cómo Me Llamaba No Había Escrito Aún Mi Primer Verso Ni Derramado Mi Primera Lágrima Era Mi Corazón Ni Más Ni Menos Que El Olvidado Kiosco De Una Plaza Mas Sucedió Que Cierta Vez Mi Padre Fue Desterrado Al Sur A La Lejana Isla De Chiloé Donde El Invierno Es Como Una Ciudad Abandonada Partí Con Él Y Sin Pensar Llegamos A Puerto Mont Una Mañana Clara Siempre Había Vivido Mi Familia En El Valle Central O En La Montaña De Manera Que Nunca Ni Por Pienso Se Conversó Del Mar Era Nuestra Casa Sobre Este Punto Yo sabía Apenas Lo que En la Escuela Pública Enseñaban Y Una Que Otra Cuestión De Contrabando De Las Cartas De Amor De Mis Hermanas Descendimos Del Tren Entre Banderas Y Una Solemne Fiesta De Campanas Cuando Mi Padre Me Cogió De Un Brazo Y Volviendo Los Ojos A La Blanca Libre Y Eterna Espuma Que A Lo Lejos Hacia Un País Sin Nombre Navegaba Como Quien Reza Una Oración Me Dijo Con Voz Que Tengo En El Oído Intacta Este Es Muchacho El Mar El Mar Sereno El Mar Que Baña De Cristal La Patria No Sé Decir Por Qué Pero Es El Caso Que Una Fuerza Mayor Me Llenó El Alma Y Sin Medir Sin Sospechar Siquiera La Magnitud Real De Mi Campaña Eché A Correr Sin Orden Ni Concierto Como Un Desesperado Hacia La Playa Y En Un Instante Memorable Estuve Frente A Ese Gran Señor De Las Batallas Entonces Fue Cuando Extendí Los Brazos Sobre El Az Ondulante De Las Aguas Rígido El Cuerpo Las Pupilas Fijas En La Verdad Sin Fin De La Distancia Sin Que Mi Ser Moviérase Un Cabello Como La Sombra Azul De Las Estatuas Cuanto Tiempo Duró Nuestro Saludo No Podrían Decirlo Las Palabras Solo Debo Agregar Que En Aquel Día Nació En Mi Mente La Inquietud Y El Ansia De Hacer En Verso Lo Que En Ola Y Ola Dios A Mi Vista Sin Cesar Creaba Desde Ese Entonces Data La Ferviente Y Abrasadora Sed Que Me Arrebata Es Que En Verdad Desde Que Existe El Mundo La Voz Del Mar En Mi Persona Estaba Desorden En El Cielo Un Cura Sin Saber Cómo Llegó A Las Puertas Del Cielo Tocó La Aldaba De Bronce Abrirle Vino San Pedro Si No Me Dejas Entrar Te Corto Los Crisantemos Con Voz Respondió El Santo Que Se Parecía Al Trueno Retírate De Mi Vista Caballo De Malagüero Cristo Jesús No Se Compra Con Mandas Ni Con Dinero Y No Se Llega A Sus Pies Con Dichos De Marinero Aquí No Se Necesita Del Brillo De Tu Esqueleto Para Amenizar El Baile De Dios Y De Sus Adeptos Viviste Entre Los Humanos Del Miedo De Los Enfermos Vendiendo Medallas Falsas Y Cruces De Cementerio Mientras Los Demás Mordían Un Mísero Pan De Afrecho Tú Te Llenabas La Panza De Carne Y De Huevos Frescos La Araña De La Lujuria Se Multiplicó En Tu Cuerpo Paraguas Chorreando Sangre Murciélago Del Infierno Después Resonó Un Portazo Un rayo Iluminó El cielo Temblaron Los Corredores Y El Ánima Sin Respeto Del Fraile Rodó De Espaldas Al Hoyo De Los Infiernos Autorretrato Considerad Muchachos Este Cabán De Fraile Mendicante Soy Profesor En Un Liceo Obscuro He Perdido La Voz Haciendo Clases Después Después De Todo Nada Hago Cuarenta Horas Semanales ¿Qué Le Dice Mi Cara Abofetada Abofeteada ¿Verdad Que Inspira Más Lástima Mirarme ¿Y Qué Le Sugieren Estos Zapatos De Cura Que Envejecieron Sin Arte Ni Parte En Materia De Ojos A Tres Metros No Reconozco Ni A Mi Propia Madre ¿Qué Me Sucede Nada Me Los He Arruinado Haciendo Clases La Mala Luz El Sol La Venenosa Luna Miserable ¿Y Todo Para Qué Para Ganar Un Pan Imperdonable Duro Como La Cara Del Burgués Y Con Olor Y Con Sabor A Sangre ¿Para Qué Hemos Nacido Como Hombres Si Nos Dan Una Muerte De Animales Por El Exceso De Trabajo A Veo Formas . Extrañas En El Aire Oigo Carreras Locas Risas Conversaciones Criminales Observar Estas Manos Y Estas Mejillas Blancas De Cadáver Estos Escasos Pelos Que Me Quedan Estas Negras Arrugas Infernales Sin Embargo Yo Fui Tal Como Ustedes Joven Lleno De Bellos Ideales Soñé Fundiendo El Cobre Y Limando Las Caras Del Diamante Aquí Me Confortable Embutrecido Por El Sonsonete De Las Quinientas Horas Semanales Demens Epitafio De Estatura Mediana Con Una Voz Ni Delgada Ni Gruesa Hijo Mayor De Profesor Primario Y De Tía Modista De Trastienda Flaco De Nacimiento Aunque Devoto De La Buena Mesa De Mejillas Escuálidas Y De Más Bien Abundantes Orejas Con Un Rostro Cuadrado En Que Los Ojos Se Abren Apenas Y Una Nariz De Boxeador Mulato Baja La Boca De Ídolo Azteca Todo Esto Bailado Por Una Luz Entre Irónica Y Pérfida Ni Muy Liso Ni Tonto De Remate Fui Lo Que Fui Una Mezcla De Vinagre Y De Aceite De Comer Un Embutido De Ángel Y Bestia Advertencia Al Lector El El Autor No Responde De Las Molestias Que Puedan Ocasionar Sus Escritos Aunque Le Pese El Lector Tendrá Que Darse Siempre Por Satisfecho Sabelius Que Además De Teólogo Fue Un Humorista Consumado Después De Haber Reducido A Polvo El Dogma De La Santísima Trinidad Respondió Acaso De Una Herejía Y Si Llegó A Responder Cómo Lo Hizo En Qué Forma Descabellada Basándose En Qué Cúmulo De Contraicciones Según Los Doctores De La Ley Este Libro No Debiera Publicarse La Palabra Arcoiris No Aparece En Él En Ninguna Parte Menos Aún La Palabra Dolor La Palabra Torcuato Si Así Mesas Sí Que Figuran A Granel A Taúdes Úiles Que Me Llené De Orgullo Porque A Mi Modo De Ver El Cielo Se Está Cayendo A Pedazos Los Mortales Que Hayan Leído El Tractatus De Wittgenstein Pueden Darse Con Una Piedra En El Pecho Porque Es Una Obra Difícil De Conseguir Pero El Círculo De Viena Se Disolvió Hace Años Sus Miembros Se Dispersaron Sin Dejar Huella Y Puede Perfectamente No Conducir A Ninguna Parte Las Risas De Este Libro Son Falsas Argumentar A Mis Detractores Sus Lágrimas Artificiales En Vez De Repirar En Estas Páginas Se Bosteza Se Patalea Como Un Niño De Pecho El Autor Será Entender A Estornudas Conforme Os Invito A Quemar Vuestras Naves Como Los Fenicios Pretenden Formarme Mi Propio Alfabeto ¿A Qué Molestar Al Público Entonces Se Preguntarán Los Amigos Lectores Si El Propio Autor Empieza Por Desprestigiar Sus Escritos ¿Qué Podrá Esperarse De Ellos? ¿Qué Podrá Esperarse De Ellos? Cuidado Yo No Desprestigio Nada O Mejor Dicho Yo Exalto Muy Punto De Vista Me Vanagloria De Mis Limitaciones Pongo Por Las Nubes Mis Creaciones Los Pájaros De Aristófanes Enterraban En Sus Propias Cabezas Los Cadáveres De Sus Padres Cada Pájaro Era Un Verdadero Cementerio Volante A Mi Modo De Ver Ha Llegado La Hora De Modernizar Esta Ceremonia Y Y Yo Entierro Mis Plumas En La Cabeza De Los Señores lectores Recuerdos De Juventud Lo cierto es que yo iba de un lado a otro, a veces chocaba con los árboles, chocaba con los mendigos, me abría paso a través de un bosque, de sillas y de mesas. Con el alma en un hilo, veía caer las grandes hojas, pero todo era inútil, cada vez me hundía más y más en una especie de jalea. La gente se reía de mis arrebatos, los individuos se agitaban en sus butacas como algas movidas por las olas, y las mujeres me dirigían miradas de odio, haciéndome subir, haciéndome bajar, haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad. De todo esto resultó un sentimiento de asco, resultó una tempestad de frases incoherentes, amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso. Resultaron unos movimientos agotadores de caderas, aquellos bailes fúnebres que me dejaban sin respiración y que me impidían levantar la cabeza durante días, durante noches. Yo iba de un lado a otro, es verdad, mi alma flotaba en las calles pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura. Como una hoja de papel y un lápiz, yo entraba en los cementerios, dispuesto a no dejarme engañar. Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto, observaba de cerca las cosas, en un ataque de ira me arrancaba los cabellos. De esa manera hice mi debut en las galas de clases, como un herido a bala me arrastré por los ateneos, crucé el umbral de las casas particulares. Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los espectadores, ellos leían el periódico. O desaparecían detrás de un taxi, ¿a dónde ir entonces? A esas horas el comercio estaba cerrado. Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante la cena y en el abismo que nos separa de los otros abismos. En septiembre de 2010, días después de cumplir 96 años, comenzó una huelga de hambre en apoyo a la treintena de comuninos mapuches indios, ¿no? Que ayunaban desde el 12 de julio del mismo año. Huelga de hambre a los 96 años. Al año siguiente fue galardonado con el premio Cervantes, convirtiéndose en el tercer chileno en obtenerlo, luego de Jorge Edwards y Gonzalo Rojas y Carmen Caffarel. Carmen Caffarel, entonces directora del Instituto Cervantes, expresó, El premio Cervantes reconoce esta vez no solo la valía de un creador universal, sino también la necesidad de la búsqueda de nuevas formas de expresión y la exploración de las fronteras comunicativas del ser humano. Excusándose por su avanzada edad, Parra no asistió a la premiación y envió en su lugar a su nieto, Cristóbal Lugarte. En 2012, en 7 de junio, fue galardonado con el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda por su trayectoria y aporte a la literatura hispanoamericana. A partir de esta instancia, Nail Binz, miembro del jurado, editó la antología de Nicanor Parra según Nail Binz. La cuantía del premio ascendió a 60.000 dólares, más un diploma y una medalla, pero tampoco asistió esta vez a la premiación y durante la ceremonia su discurso fue leído nuevamente por su nieto Cristóbal. El 5 de septiembre del 2014, Parra cumplió 100 años. En esa oportunidad, la expresidenta Michelle Bachelet lo visitó por la celebración de su centenario. También se organizaron una serie de actividades conmemorando su vida y obra, como exposiciones con sus artefactos y un parafraseo masivo de uno de sus poemas, El hombre imaginario. Parra se mantuvo alejado de los homenajes, en su casa, en el baneario Las Cruces. Entre los pocos invitados que recibían Las Cruces durante los últimos años, se encontraban escritores más jóvenes, como Alejandro Zambra, su editor, Matías Rivas, o quien fuera su alumna del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, la escritora Diamela Eltit. Nicanor falleció en la madrugada del 23 de enero del 2018, a la edad de 103 años, en la casa de la familia Palma, en la Reina, bautizada por Violeta y Roberto Parra, como la Universidad Abierta de la Reina, donde habitaba desde agosto del año pasado. En ese mismo día, el gobierno de Chile decritó dos días de duelo nacional en homenaje al poeta. El Museo Violeta Parra vio un libro de condolencias para la ciudadanía, para luego ser entregado a la familia del poeta. Bueno, el 24 de enero, los restos de Parra fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se realizó su velatorio, al cual asistió la presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera. El funeral de Parra fue realizado en la parroquia a la Asunción de las Cruces, y luego sus restos fueron trasladados a la que fue su casa, en dicha localidad, donde se enterraron en una ceremonia íntima. En el ataúd se escribió la frase, voy y vuelvo, parte de sus artefactos y trabajos prácticos. Tuvo seis hijos, entre ellos la artista visual Catalina y los músicos Colombina y Juan de Dios, alias Barraco. Bueno, y ahí si quieren, leemos la tercera vuelta de poema. Soliloquio del individuo Yo soy el individuo Primero viví en una roca Allí grabé algunas figuras Luego busqué un lugar más apropiado Yo soy el individuo Primero tuve que procurarme alimentos Buscar peces, pájaros, buscar leña Yo me preocuparía de los demás asuntos Hacer una fogata, leña, leña ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata Yo soy el individuo Al mismo tiempo me pregunté Fui a un abismo lleno de aire Me respondió una voz Yo soy el individuo Después traté de cambiarme a otra roca Allí grabé figuras Grabé un río Búfalos Grabé una serpiente Yo soy el individuo Pero no Me aburrí de las cosas que hacía El fuego me molestaba Quería ver más Yo soy el individuo Bajé a un valle regado por un río Allí encontré lo que necesitaba Encontré un pueblo salvaje Una tribu Yo soy el individuo Vi que allí se hacían algunas cosas Figuras grababan en las rocas Hacían fuego También hacían fuego También hacían fuego Yo soy el individuo Me preguntaron que de dónde venía Contesté que sí Que no tenía planes determinados Contesté que no Que de allí en adelante Bien Tomé entonces un trozo de piedra Que encontré en un río Y empecé a trabajar con ella Empecé a pulirla De ella hice una parte de mi propia vida Pero esto es demasiado largo Corté unos árboles para navegar Buscaba peces Buscaba diferentes cosas Yo soy el individuo Hasta que me empecé a aburrir nuevamente Las tempestades aburren Los truenos Los relámpagos Yo soy el individuo Bien Me puse a pensar un poco Preguntas estúpidas Que me venían a la cabeza Falsos problemas Entonces Empecé a vagar Por unos bosques Llegué a un árbol Y a otro árbol Llegué a una fuente A una fosa En que se veían Algunas ratas Aquí vengo yo Dije entonces Habéis visto por aquí Una tribu Un pueblo salvaje Que hace fuego De este modo Me desplacé Hacia el oeste Acompañado Por otros seres O más bien Solo Para ver Hay que creer Me decían Yo soy el individuo Formas veía En la oscuridad Nubes tal vez Tal vez Veía nubes Veía relámpagos A todo esto Habían pasado Ya varios días Yo Me sentía a morir Inventé Unas máquinas Construí Relojes Armas Vehículos Yo soy el individuo Apenas tenía tiempo Para enterrar A mis muertos Apenas tenía tiempo Para sembrar Yo Soy el individuo Años más tarde Concebí unas cosas Unas formas Crucé fronteras Y permanecí fijo En una especie De nicho En una barca Que navegó Cuarenta días Cuarenta noches Yo Yo soy el individuo Luego vinieron Unas sequías Vinieron unas guerras Tipos de color Entraron al valle Pero yo debía Seguir adelante Debía producir Produce ciencia Verdades inmutables Produce tanagras Día luz Libros De miles De páginas Se me hinchó La cara Construí Un fonógrafo La máquina De coser Empezaron a aparecer Los primeros automóviles Yo soy El individuo Alguien Segregaba Planetas Árboles Segregaba Pero yo Segregaba Herramientas Muebles Útiles De escritorio Yo soy El individuo Se construyeron También ciudades Rutas Instituciones Religiosas Pasaron de moda Buscaban dicha Buscaban felicidad Yo Soy el individuo Después Me dediqué Mejor a viajar A practicar Practicar Idiomas Idiomas Yo soy El individuo Miré Por una Cerradura Sí Miré ¿Qué digo? Miré Para salir De la duda Miré Detrás de unas cortinas Yo Soy el individuo Bien Mejor es tal vez Que vuelva A ese valle A esa roca Que me sirvió De hogar Y empiece A grabar De nuevo De atrás Para adelante Grabar El mundo Al revés Pero no La vida No tiene sentido Los vicios Del mundo moderno ¿Perdón? Lo hemos leído ya Ah, pues aparece aquí otra vez Podemos leer Leer el mío Laura Que yo ya he leído Leer el que está al final Mío Que pone Alejandra Vale Cartas a una desconocida Cuando pasen los años Cuando pasen los años Y el aire haya acabado Un foso Entre tu alma Y la mía Cuando pasen los años Y yo solo sea Un hombre Que amó Un ser que se detuvo Un instante Frente a tus labios Un pobre hombre Cansado De andar Por los jardines ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás? Oh hija De mis besos La víbora Durante largos años Estuve condenado A adorar A una mujer Despreciable Sacrificarme Sacrificarme Por ella Sufrir humillaciones Y burlas Sin cuento Trabajar Día y noche Para alimentarla Y vestirla Llevar a cabo Algunos delitos Cometer Algunas faltas A la luz De la luna Realizar Pequeños robos Falsificaciones Falsificaciones De documentos De los años De los años eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad apasionada hasta el delirio no me daba un instante de tregua exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo zumbidos de oídos entre cortadas náuseas desvanecimientos prematuros que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices esta situación se prolongó por más de cinco años por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo no me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud lanzando llamas por los ojos me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios entonces hubo de salir a la calle y vivir de la caridad pública dormir en los bancos de las plazas donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía entre las primeras hojas del otoño felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también posando frente a una cámara fotográfica unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo tú eres mi amor respondí con serenidad ángel mío dijo ella nerviosamente permite que me sienten tus rodillas una vez más entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos fue un encuentro memorable aunque lleno de notas discordantes me he comprado una parcela no lejos del matadero exclamó allí pienso construir una especie de pirámide en la que podíamos pasar los últimos días de nuestra vida ya he terminado mis estudios me he recibido de abogado dispongo de un buen capital dediquémonos a un negocio productivo los dos amor mío agregó lejos del mundo construyamos nuestro nido basta de sandeces repliqué tus planes me inspiran desconfianza piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa mis hijos han crecido ya el tiempo ha transcurrido me siento profundamente agotado déjame reposar un instante tráeme un poco de agua mujer consígueme algo de comer en alguna parte estoy muerto de hambre no puedo trabajar más para ti todo ha terminado entre nosotros madrigal yo me haré millonario una noche gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes en un espejo cóncavo o convexo me parece que el éxito será completo cuando logre inventar un ataúd de doble fondo que permita al cadáver asomarse a otro mundo ya me he quemado bastante las pestañas en esta absurda carrera de caballos en que los jinetes son arrojados de sus cabalgaduras y van a caer entre los espectadores justo es entonces que trate de crear algo que me permita vivir holgadamente o que por lo menos me permita morir estoy seguro de que mis piernas tiemblan sueño que se me caen los dientes y que llego tarde a unos funerales hizo mención de la interpretación de los sueños en otro poema del mundo moderno no creo en la vía pacífica no creo en la vía violenta me gustaría creer en algo pero no creo creer es creer en dios lo único que yo hago es encogerme de hombros perdónenme la franqueza no creo ni en la vía láctea paisaje veis esa pierna humana que cuelga de la luna como un árbol que crece para abajo esa pierna temible que flota en el vacío iluminada apenas por el rayo de la luna y el aire del olvido hemos cerrado terminamos sí hemos terminado Norma genial fantástico muchas gracias muy bien bueno recordaros claro y recordar que este es el 167 que hay 167 números de poesía más poesía antes que puedes disfrutar si entras en poesía más poesía punto com y te suscribes a la revista es gratuita tienes todos los números anteriores las biografías la selección de poemas los programas de televisión bueno que te llega cada vez que se publica un nuevo número a la semana te va a llegar un email informándote de que ya lo puedes leer así que bueno un espacio gratuito como todos los espacios de grupo cero televisión que compartimos gratuitamente sin anuncios con publicitarios es decir sin lucro por nuestra parte sino que es para que compartamos con otras personas y el sí con él si la poesía lleguen a personas de todos los lugares así que gracias por tu colaboración por suscribirte por compartir disfrutar de estos espacios y seguimos la próxima semana ¿Más? 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 Muy bien Adiós Adiós Chao Chao No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Todo lo que amaba está muerto Todo lo que amaba está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica grupo cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video